Abraham Sánchez nos informa sobre un accidente de tránsito registrado en el sector de Enavaz, donde una persona resultó lesionada. Carlos José Briceño, conductor de la camioneta color roja, hizo hasta lo imposible para esquivar al conductor de la camioneta color blanca, quien lo impactó de frente, según testigos, en los semáforos de Enavaz Central. El presunto autor del accidente se mostraba nervioso y con prisa, que al parecer se distrajo, invadiendo la preferencia. Como resultado, el señor Domingo Manuel Díaz sufrió heridas en el rostro y trauma en el tórax. Este venía del mercado oriental, donde compró productos para su pulpería. Él había contratado los servicios de Carlos José Briceño. Se me viene de frente, yo vengo de este carril, mira. Se me viene de frente y yo no pude hacer nada. De frente, ¿qué es el lujo de capear? De frente, se le vino. De frente. Usted viene de abajo, de arriba. Mira, yo di un de frente, oye, porque está libre, fíjate, la calle. Se viene el maje y, como, yo no pude hacer nada. ¿Y dónde vienen ustedes? De aquí al lado del mercado. ¿Va para dónde? Allí va la Quintanina. El muchacho estaba parado allá, en la parte de aquel lado de Navá. ¿De la camioneta blanca? De la camioneta blanca. O sea, estaba desesperado él. En lo que estaba desesperado, el maje no se fijó y se vino. Él venía de aquel lado, sí, lo pegó. O sea, él se estrelló de frente contra el señor de la camioneta color roja. Sí, él venía recto. ¿Y por qué? ¿Por qué decir que estaba desesperado él? ¿Cómo lo miraste tú? Es que yo estaba allá, pero siempre se parqueaba a comprar chiche. Entonces yo me estuve fijando y le hice de señas. Y en lo que le hice de señas, no, me dice, pero él se fijaba en la parte de atrás. Ya. Y cuando pegó, fue el cachimbas. Las víctimas son originarias del barrio capitalino Quintanina. Los daños materiales podrían sumar más de 4 mil dólares. El lesionado fue trasladado al hospital Antonio Lenín Fonseca. Este hecho sucedió frente a Enabá Central. Con cámara de Erasmo Hernández, José Fran Sánchez, Acción 10.